La mayor oferta de la Liga MX Femenil está en VIX. Hechas juegan con determinación cada encuentro. Las subcampeonas buscarán dominar e imponerse desde un principio en su segundo partido como locales. Tras un amargo inicio, las fronterizas necesitarán aprovechar cada llegada si desean marcar diferencia. Jueves 18 de enero, América contra Xolos Femenil a las 4.35, 3.35, Centro 1, 35 Pacífico por Zona 2DN en VIX.